Ayer en esta reunión interinstitucional salió a flote aquello, los que asisten son políticos, no son representantes ni del transporte, ni de los hermanos gremialistas, de los empresarios, de los artesanos y de los tantos que hay en mi departamento. Es decir, los políticos están tomando decisión a nombre del pueblo de Santa Cruz, que efectivamente son algunos cuantos que quieren dividir y que quieren dar un golpe de Estado. Ayer lo más grave fue de que develaron que después de esta reunión iban a entrar a un paro indefinido. Y como se dijeron las verdades en esta reunión, resulta ser que lo han reprogramado para este sábado. Los únicos que están apoyando nuevamente entrar en convulsión y realizar otro golpe de Estado son los comités cívicos, habrá que decirlo. La unión juvenil cruceñista y aquellos políticos viejos ya, que obviamente quieren entrar nuevamente a gobernar, a robar a las entidades públicas. Yo tengo información de que ha sido obligado también el señor alcalde de Santa Cruz a tomar decisiones duras en contra de su pueblo, de realizar bloqueos. Este que pasó y la anterior. Tengo información que fue obligado. Y en mi departamento así obligan. Nos hemos reunido con todos los gobernadores. Y el único que faltó fue el señor Camacho. Por eso le digo, aunque me ofrezcan nuevamente puñetes, palizas, insultos, es un chachón, es un faltón, es un chuñista. Porque él no se animó a venir aquí a la ciudad de La Paz porque pesa en su conciencia más de 37 muertos.